Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Nosotros una gran felicidad poder encontrarnos en este dispositivo este viernes a última hora, después de andar con la caravana, con nuestras peleas geniales por la calle de Córdoba, con todos los compañeros de la CGT peleando en contra de la reforma previsional, pero bueno, no olvidando cuáles son nuestras cuestiones profesionales. Además de nuestras cuestiones laborales, además de nuestra defensa de los derechos de los trabajadores y de los jubilados, porque no podemos nunca abandonar la faceta previsional de cada uno de nosotros y por eso, bueno, hoy el Instituto vuelve a poner acento en una propuesta que espero sea de utilidad para todos los que estén en este momento viéndonos y acompañando esta propuesta pedagógica. Bueno, la idea es un poco apuntalar más el tema de la enseñanza. Nosotros estamos advirtiendo que la pandemia nos va a dejar un formato de escuelas totalmente nuevo, totalmente distinto, donde la presencialidad con la virtualidad van a ir caminando. Esperemos luchar fuertemente para que esto de la virtualidad sea alcanzable para todos, que haya conectividad para todos, computadoras para todos, herramientas técnicas para todos, que no haya ningún vivo que nos haga una mexicaneada con el tema de las plataformas y se quede con los recursos del Estado, y que tengamos soberanía y fundamentalmente nuestros propios contenidos subidos a las redes sobre la base de la experiencia pedagógica de todos los días. Bueno, así que bueno, yo no quiero abundar más. Me gustaría mucho escuchar a quienes nos van a enseñar hoy. Es lo más interesante y esperemos que sea de utilidad para todas las compañeras y compañeros que nos están acompañando. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este ciclo que está organizando nuestro Instituto de Capacitación e Investigación, bueno, adaptándose también a las nuevas realidades que esta pandemia nos trajo, así como los docentes de un día para otro tuvieron que adaptarse a esta nueva modalidad. Bueno, también la presencialidad fue imposible en todos los ámbitos, por eso desde nuestro Instituto también estamos promoviendo todo este ciclo de charlas, acompañando a los docentes. Siempre en la tarea pedagógica que realiza nuestro Instituto es acompañando el trabajo de enseñar. Y tenemos bien claro que, como gremio, la lucha salarial tiene que ir unida a la lucha pedagógica. Nosotros peleamos por la escuela pública, pero una escuela pública de la igualdad, de la solidaridad, de la justicia social. Y en ese sentido, hoy más que nunca, los docentes que se encuentran en una situación inesperada, como nos pasó a todos, creo que más que nunca necesitan encontrarse con las voces de otros, poder realizar análisis y debates que los acompañen en esta tarea que hoy les toca. Así que, bueno, nosotros encantados que este ciclo se pueda llevar a cabo exitosamente todos los viernes. Así que, bueno, vamos a seguir luchando desde lo pedagógico, desde lo salarial, lo previsional. Como decía Juan, en este momento estamos peleando por nuestros derechos previsionales, pero no dejamos de estar al lado de los docentes que hoy más que nunca están trabajando y haciendo un esfuerzo muy grande para llegar a todos sus alumnos de la manera que sea. Porque si hay algo que esta pandemia dejó en claro, es la tremenda desigualdad que existe en la sociedad. Y en esa sociedad están nuestros alumnos y nuestras familias. Así que, bueno, más que nunca tenemos que estar al lado de los docentes, acompañándolos. Así que, bueno, ojalá esta charla de hoy tenga el éxito que tuvieron las anteriores. Así que, bueno, bienvenidos nuevamente y gracias a todos por estar. Bueno, muchas gracias, Zuli y Juan, por la presentación. Yo les quería contar, mi nombre es Micaela, soy docente y formo parte del equipo pedagógico del instituto. Quería contarles que en esta oportunidad, este ciclo ya inició hace unas semanas atrás. En un primer encuentro estuvimos conversando en relación a la enseñanza de las ciencias sociales. La semana pasada trabajamos con algunos especialistas, la enseñanza y cuestiones relativas a la lectura y a la escritura. Y en esta oportunidad nos acompañan dos compañeros para conversar específicamente sobre nuestra casa como un espacio de indagación para aprender ciencias naturales. Tal como lo plantearon ya anteriormente, desde el instituto y desde UPC, venimos acompañando el trabajo de enseñar desde distintos dispositivos. Buscando siempre un mayor acercamiento a las escuelas, a las propuestas de los docentes. Entonces, por eso que en este escenario y frente a estos desafíos que se nos presenta este contexto, les proponemos compartir con ustedes, junto con Ana y con Alejandro, propuestas que tienen que ver con la enseñanza de las ciencias naturales. Empezar a pensar de alguna manera juntos el cómo y de qué manera planificar y compartir, digamos, algunas propuestas, algunos programas. Ellos nos van a compartir algo que fueron armando, que generosamente estuvimos trabajando en las semanas anteriores, que esperamos poder discutir junto con ustedes en este espacio. ¿De qué manera y cómo lo fuimos pensando? Sí le vamos a pedir que esta transmisión está siendo en vivo por Facebook, entonces que dejen sus comentarios en el muro de Facebook, en la sección comentarios, y nosotros al finalizar la conversación vamos a recuperar esas preguntas para poder conversar ahí con ustedes. Si es necesario, iremos haciendo algunas interrupciones, digamos, pero la intención es poder recuperar cuáles son las dudas que vayan surgiendo. Me gustaría presentarlos. En esta oportunidad nos acompaña Alejandro Bosac, que es profesor y licenciado en Química, es capacitador también en el instituto ya hace algunos años, y Ana Cugini, que es profesora en Ciencias Biológicas, y también nos ha acompañado en algunas actividades de formación docente en el instituto. Así que ahora le doy la palabra a ellos. Bueno, gracias, Mica. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, tanto Anita como yo queremos agradecer al instituto, al ICIEC y al EWPC por la confianza en nosotros para poder brindar este conversatorio, a Juan, a Zuli, a Matías y a Laura por la asistencia técnica para que esta transmisión pueda llevarse a cabo de una manera más que óptima, a Gonzalo del Instituto, a Agustina, y sobre todo a vos, Mica, que nos acompañaste en esta propuesta, que tiene mucho que ver con una particularidad perspectiva de enseñanza de las ciencias naturales, en este contexto de aislamiento. Bueno, además quiero saludar a todos los docentes que están presentes en la transmisión de Facebook, un viernes a la nochecita, cuando todos queremos estar con nuestra familia. Parece que nuestra vocación nos tira mucho más y, bueno, nos juntamos para un conversatorio, para mirarnos un poco las caras, aunque sea entre nosotros, o por lo menos para leer, a ver quién está participando. Y, bueno, así que los quiero saludar a todos estos docentes y también especialmente a las compañías y los compañeros que sé que están ahora en Facebook que me acompañaron en las capacitaciones que, como decía Micaela, brindamos desde 2015 junto con Francisco, bueno, antes con otros profes, pero ahora con Francisco García. Les cuento que este cuatrimestre nos tocaba ir a Canals, ahí en el departamento Unión, así que, por razones obvias, estamos acá, pero bueno, pero ya volveremos. También quiero saludar a mis compañeros de los talleres de Ciencias Naturales y Matemática, a Nico, que, bueno, que hace poquito se acaba de recibir de doctor en Matemática, a Marcela y a Fer, a Fernanda. Bueno, y a todos los compañeros y compañías del mejor lugar donde se puede estar después de la casa, que es el aula, ¿no? Directamente. Bueno, mucho estamos discutiendo y sobre todo accionando acerca de nuestras condiciones laborales en esta coyuntura tan, tan dramática, y de algo, de esto algo mencionaron Juan y Zuri, sobre todo lo de la defensa de la solidaridad y la justicia social. Pero nosotros, bueno, tenemos que apartarnos un poquito de este tema que nos tiene tan preocupados y ocupados, ya que queremos conversar con ustedes y entre nosotros acerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales, en este caso, en los tres niveles educativos obligatorios, o sea, inicial, primaria y secundaria. Lo que le venimos a proponer con Anita tiene que ver con el modelo de enseñanza de las Ciencias Naturales, que se conoce como didáctica de la investigación escolar, o también, más brevemente, se lo llama modelo indagatorio. Ese modelo de enseñanza está acorde con el proceso de producción de conocimientos, generalmente desde el ámbito científico, y está basado en el tratamiento de problemas. Así que nuestra enseñanza de las Ciencias Naturales permite desarrollar la capacidad de pensamiento crítico y sobre todo de resolución de soluciones problemáticas. Y bueno, y esto es lo que vamos a pretender hoy, a ver si podemos transmitir algunas propuestas que vayan a este sentido, en trabajar con la indagación y con la resolución de problemas. La indagación en particular es una actividad muy rica para practicar lo que conocemos como la ciencia escolar, que obviamente no es la ciencia de los científicos, tiene otros objetivos. Ah, sí, para hacerlo muy rápido, para definir e indagar, podemos decir que es tratar de llegar al conocimiento de algo, reflexionando o por conjeturas, pruebas, y la indagación en la escuela involucra un montón de acciones que tienen que ver justamente con el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas y la experimentación, observar, proponer preguntas, examinar libros, recabar otra fuente de información, investigar, rever lo que se sabía en función de nuevas evidencias experimentales, usar herramientas para recolectar, para analizar, para interpretar datos, proponer respuestas, explicaciones, predicciones, y además comunicar los resultados, que son todas actividades de la ciencia escolar, o sea, propias de la investigación en la escuela. Y partiendo, tomando en cuenta este marco, lo que venimos a proponer es tomar la vivienda familiar en este momento de tanto aislamiento y tanta reclusión, digamos, entre comillas, la vivienda familiar del estudiante como el espacio ecológico de indagación. En otras palabras, centrarnos en el reducido, pero a la vez rico, universo a veces desconocido del hogar, para que los chicos y las chicas indaguen, aprovechando los contenidos del diseño curricular para cada espacio, en cada nivel, acerca de, digamos, trabajando con espacio presente en la casa, que puede ser el patio, la cocina, trabajar con los seres vivos, los objetos que los rodean, sucesos cotidianos que muchas veces son desconocidos desde su vinculación con las ciencias naturales. Entonces, para desarrollar esta propuesta, con Anita nos vamos a organizar de la siguiente manera. Yo les pediría que si quieren, bueno, somos todos docentes, que tomen un lápiz y un papel por si necesitan anotar algo, sobre todo alguna dirección, huevo, bueno, alguna particularidad. Yo sé que la mayoría los tiene, igual que hacemos siempre, en cada actividad de formación, pero bueno, si tienen ganas, vayan buscando, si no lo tienen a mano, lápiz y papel. Nosotros podríamos organizar, a grosso modo, los contenidos de las ciencias naturales, que como ustedes saben, son una construcción escolar, en algunos ejes, que tienen que ver también con las disciplinas, el eje de los seres vivos, la disciplina que se enseñan como espacios curriculares en la secundaria, el eje del mundo de los seres vivos, que así se llama en primaria y en inicial, el eje del mundo de los fenómenos físico-químicos, bueno, acá lo vamos a dividir en físicos por un lado y en químicos por el otro, aunque en los físicos no vamos a hacer hincapié por cuestiones de tiempo, porque nos extenderíamos mucho, pero de todas maneras tenemos la propuesta, o sea que el que nos la quiera pedir lo puede hacer y además que la física y la química en el nivel inicial y en el primario van juntas como fenómenos físico-químicos, digamos la química, bueno, yo sé que ese químico, lo reconozco, es una parte de la física finalmente. Entonces, el mundo de los seres vivos, el mundo de los fenómenos químicos y después por otro lado el eje de la Tierra, el universo y sus cambios, que tomaría las disciplinas de astronomía y ciencias de la Tierra, que el nivel inicial y primario está en el diseño curricular con una impronta muy fuerte y en la secundaria están en la orientación natural, están en ciencias de la Tierra y en sexto año las tenemos en física y astronomía. Entonces, seguramente ustedes van a poder pensar a partir de lo que nosotros les propongamos otras experiencias, podrán mejorar lo que nosotros presentemos, adaptar a su nivel, porque nuestra propuesta es que se articula en dos sentidos. Por un lado, vamos a dar sugerencias de actividades de indagación para los estudiantes en la propia casa, que ese será como el objetivo de esta conversación, pero que también para los más chiquitos podrían ayudarlos algunos adultos presentes en el hogar. Y por el otro lado, propuestas de recursos TIC que pueden emplear ustedes los docentes como estrategias de enseñanza de determinados contenidos. Esos mismos recursos TIC, eventualmente, para el nivel secundario sobre todo y un poquito el primario, los pueden compartir con los estudiantes. Y, digamos, pueden formar parte de las clases en los casos que, como decían tanto Zuli como Juan, tengan, no haya esta desigualdad tan flagrante y los chicos pueden tener algún cierto acceso a internet en las casas o computadora o celular que les permita bajarse de algún app o algún programa. Entonces, las actividades que vamos a presentar, tanto las propuestas TIC como las actividades de indagación, las vamos a presentar ordenadas según una complejidad creciente. O sea que ustedes podrían decir que, bueno, que las primeras podrían resultar más pertinentes, más apropiadas para el nivel inicial y las segundas para el nivel medio, y después para, perdón, para el nivel primario, y las últimas para el nivel secundario. Aunque van a ver que hay propuestas que se adaptan para todos los niveles, porque, como ustedes saben, el currículum es piralado, digamos, siempre como vamos dando una vuelta de tuerca, y vamos profundizando y complejizando los contenidos. Así que, por ahí, una misma propuesta o un mismo programa o una misma puede servir en diferentes casos. Bueno, no sé si ya tienen alguna duda o te van escribiendo, Mica, no sé cómo funciona. La vamos a recuperar un poco más al final, así que ustedes me van pasando a mí y me avisen y yo los llamo. Claro, para que sea un conversatorio no solamente entre Anita y yo, sino con los presentes. Muy bien. Entonces, vamos a mostrar algunas diapositivas ahora que las va a presentar Anita como referencia. Después nos pueden pedir el PowerPoint con el que construimos, sobre todo Anita lo armó, con el que construimos esta propuesta, lo pueden pedir. Ahí está la mayoría de los sitios web presentes de las aplicaciones que muchos seguramente las conocen. Habrá otras, pero bueno, nosotros pensamos en las más significativas, las más relevantes, y las que se pueden aprovechar mejor por su riqueza para las ciencias naturales. Así que, bueno, y algo más que les quería decir, esto es una cuestión personal, que lo digo siempre en todos los cursos, que bueno, que nosotros sabemos que no estamos dando, haciendo educación a distancia, estamos haciendo educación, estamos educando en una emergencia sanitaria, social. Los docentes no podemos ser reemplazados por computadoras. Y hay dos cuestiones que los docentes enseñamos, más allá de todas las diapositivas que aparezcan ahora, que alguna información la podrán encontrar en internet o no, lo podrán bajar de un libro o no. Hay dos cuestiones que nosotros enseñamos que nunca tenemos que perder de vista. Unas son los valores, y la otra es la creatividad. Y en las ciencias naturales la creatividad tiene mucho que ver con el enseñar a pensar y con la resolución de problemas. Bueno, entonces, largamos. Perdón por la introducción si fue un poco extensa. Acá tenemos el recorrido que vamos a hacer por los ejes del diseño curricular. Bueno, les contaba, nosotros de los cuatro ejes vamos a tomar tres preponderantemente. El de los fenómenos físicos lo dejamos para el final por si hay tiempo. No sé cuánto tiempo tendremos ahora porque disculpen que no pudimos comenzar a horario. Pero si no, nos lo pueden pedir también. Después les dejaremos nuestros mails y nos comunicamos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar ya con la primera diapos, Ana. Ya empezamos con el eje de seres vivos. Les decía, recuerden que van a encontrar como tres diapositivas para cada eje. Y las actividades van a estar ordenadas según la complejidad creciente. O sea, por ejemplo, reconocer animales y vegetales en la casa y en el patio. Bueno, esto es una actividad hermosa para el nivel inicial y también, por qué no, para la primaria. Ahora hay algunas propuestas. También, por ejemplo, para cualquier nivel, con una app que les va a mostrar Anita en un rato. No me quiero adelantar a su exposición. Son una app hermosa que pueden hacer, por ejemplo, un concurso de fotografías. Que los chicos manden fotos. Ponerlas en murales. Bueno, hay un montón de, digamos, de actividades que se pueden hacer solamente con que los pibes reconozcan, y las pibas reconozcan, bueno, los seres vivos que tienen en sus casas. Nosotros también, el ser humano es un animal también, recuerden. Así que no nos queremos afuera. Animal un poco violento, pero animal al fin. Muy bien. Clasificación de seres vivos encontrados en la casa. Bueno, acá hay muchísimos contenidos del nivel primario, sobre todo. Un poco también del inicial, de, bueno, la clasificación. En secundaria, los reinos se amplían un poquito más a cinco reinos. En la primaria, en los últimos cursos. Pero, bueno, si no, podemos trabajar con animales, vegetales. La clasificación de animales envertebrados e invertebrados. O víparos y vivíparos. Hay un montón de contenidos del diseño curricular que, bueno, con esta clasificación, a partir de los animales que reconocen en su casa, o en el patio, o en la vereda, ahora se puede salir un poquito más. O sea, en la salida social con la familia. Bueno, armar, aparte de esto que les decía, el álbum de fotos. Bueno, este ordenamiento en categorías de clasificación. Bueno, después hay una experiencia que se hace mucho también en el nivel primario, en sexto grado, y en la secundaria. ¿Qué pasa cuando uno deja estos alimentos, alimentos en invierno no tanto, pero lo deja un poco al interperie, y los alimentos se van degradando? Antes el pan, ¿recuerdan? Uno dejaba un pan abierto, no dejaba la heladera, el pan lactal, y recuerdo que se ponían los hongos, se ponían verdes a los tres o cuatro días, ahora no, porque, bueno, también se puede trabajar ese tema, de los conservantes y los aditivos que tienen los alimentos. Clasificación de bebidas y comidas según su estado, comidas o bebidas líquidas, sólidas, gaseosas, la temperatura, su procedencia, digamos, ahí hay mucha riqueza dentro de la casa, con estas actividades que podemos proponer. Sigamos, Ani. Bueno, con todo el tema de la germinación, ahora hay, y producción de plantines, ahora hay una movida muy grande, de parte de muchas municipalidades, yo vivo en Carlos Paz, por ejemplo, la municipalidad está entregando semillas del INTA, para que la gente tenga su propia huerta, entonces incentivar desde la escuela que las familias produzcan su propio alimento es una forma no solamente de soberanía alimentaria, sino de libertad, ¿no? De libertad económica poder producir el propio alimento y además sin necesidad de comprar alimentos que tengan un montón de aditivos, sobre todo por fumigación. Entonces esta producción de la germinación del poroto es un clásico de la primaria, que se hace en la casa, después lo llevan al vacío de toda la escuela, pero en la casa se puede hacer. La producción de plantines, eso se refiere a cuando hay plantitas que necesitan almácigos, o sea, ustedes saben, son pequeños recipientes donde se pone la semilla, espera que se crezca el platín, y después se pasa a la tierra o a una maceta. Y bueno, acá hay un montón de cuestiones que se pueden hacer con el planteamiento de problemas, a ver si va a germinar, no va a germinar. Está interesante también preguntar en este caso, creo que está en la próxima diapositiva, no, en este caso, por ejemplo, no, en el siguiente punto, en este caso, ¿qué pasa con las plantas? Las plantas crecen solamente a partir de una semilla, no crecen a partir de un fruto o de una hojita, hay gente que sabe, mucha gente, muchas personas que son especialistas en botánica, que saben hacer injertos y saben cómo plantar y replantar, ¿qué pasa si ponemos una semilla esas grandes de palta al agua? ¿o qué pasa si ponemos algún otro tallo? Bueno, todas esas son posibilidades de indagación que se pueden realizar en la casa desde contenidos del mundo de los seres vivos. Bueno, la experiencia para reflexionar en torno a los efectos de las gaseosas sobre nuestro organismo, bueno, esto es algo que lo proponemos en nuestros cursos, que es una experiencia hermosa, sobre todo en las familias que los papás están hartos, que los chicos estén tomando bebida gaseosa en lugar de agua, y lo que se hace es, así sencillamente, se ponen dos vasitos, uno vasito se llena con agua, otro vasito se llena con bebida gaseosa cola, que todas son ácidas, les digo, hasta la cebna es ácida, se ponen bebida gaseosa cola, y se introducen en cada uno de los vasitos muestras iguales, en uno, por ejemplo, se encuentra en un dientito, en otro un dientito, el mismo, o un muy parecido, en un vasito el de agua una patita de pollo, en otro otra patita, un huesito, perdón, de pollo, en otro ponen un clavo oxidado, en el de la bebida cola también es clavo oxidado, otra legopor, distintos materiales. Bueno, y van registrando, que también es otra actividad de negación, van registrando a lo largo, con el transcurso de los días, qué cambios van apareciendo, si los chicos tienen un celular con fotos, está muy bueno también subirlo al, ya les va a contar Ana, a ese mural, o a la página que tengan los docentes, o, bueno, el dispositivo que pueden implementar, cada maestro, maestra, profe, para su curso, y ver ese proceso, para darse cuenta, que realmente las bebidas cola, sirven para desoxidiar clavos. Muy bien. Bueno, después, evaluación y seguimiento de colonias de hongos, bueno, eso ya se hace un poquito más para la, para la secundaria, ahora vamos a ver otra diapositiva, que se pueden hacer hasta medios de cultivo, muy sencillos, con, con gelatina, directamente, o sea que la cocina, después lo vamos a ver en química también, pero es su lugar, que es el segundo laboratorio de la casa, el primero es nuestro propio organismo, obviamente, bueno, producción de huerta y compost, o sea, de a poquito, si, si ya logramos avanzar con los plantines, y ya la casa, la familia tiene un pequeño terreno, o tiene algunas macetas, y viven en un departamento con balcón, y ustedes saben que cuando los chicos incentivan a las familias, es muy diferente la motivación para, para hacer una actividad familiar, y como les decía antes, y liberadora. Bueno, y el compost, también ustedes saben que es juntar, residuos orgánicos, cortarlos en pedacitos muy chiquititos, residuos orgánicos me refiero a residuos de comida, generalmente no se ponen alimentos de origen animal, y bueno, y eso mezclarlo con la tierra, esperar que pase un tiempo, y eso, bueno, finalmente se va a transformar en un abono orgánico, en hummus, muy muy bueno. Bueno, ¿seguimos, Anita? Sí, no, hay uno, hay uno anterior, me parece. No, ya está, esa es la última. Tenía, sí, tenía mi micrófono. Ah, bueno, bueno, entonces, sí, bueno, sí, está bien, bueno, listo, listo, sigamos, pensé que había más. Bueno, buenas tardes, noches, mi nombre es Ana Cuccini, yo soy profe en ciencias biológicas, y soy docente de la escuela pública también, y voy a compartir más que nada algunos recursos, algunas tecnologías que podemos utilizar desde nuestra casa para acompañar las propuestas que fue comentando Ale en la primera parte. Voy a pasar de vuelta, ahí están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí. Bien, entonces, en esta serie de recursos que voy a compartir tenemos tantas propuestas que tienen que ver con el uso de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, como también construcciones en la casa que no implican el uso de alguna aplicación o algún recurso tecnológico. En el mismo sentido que lo que comentaba Ale en la última diapo del cultivo de microorganismos, hay unos caldos de cultivos muy simples de realizar con los y las estudiantes que son a base de gelatina y calditos de pollo, podemos invitarles a ellos y ellas a que cultiven microorganismos en sus casas, y podemos también invitarles a fabricar su propio microscopio para observarlos con una imagen amplificada. Esta construcción de un microscopio casero es una idea de unos profes chilenos, que tienen este manual de construcción publicado en sus redes sociales, libre, gratuito y de una descarga muy simple, es un manual que nos explica cómo construir un microscopio casero con materiales muy sencillos. Ahora lo voy a comentar brevemente, pero les dejo las redes sociales de este proyecto y también le pueden escribir a los profes que son muy piolas, yo les escribí para esta ocasión y me respondieron muy amablemente y me enviaron también un manual de construcción de muestras biológicas para que podamos hacer muestras y observarlas al microscopio. Este microscopio que plantean este equipo de trabajo de Chile se basa en, bueno, como ya dije, materiales caseros, quizás lo más sofisticado o lo más difícil de conseguir es un lente ojo de láser que se encuentra en las lectoras de CD o DVD en desuso, no hace falta que tengamos una lectora de DVD que no usemos más en nuestra casa, sino que se pueden conseguir en basurales, la gente muchas veces tira la basura o en los depósitos de residuos electrónicos que hay en algunos puntos de la ciudad. Bueno, ahora está un poco complicada la movilidad, pero es algo que se puede conseguir relativamente fácil también en casas donde arreglan electrónica, es algo que suele estar, el lente ojo de láser. Ese lente ojo de láser se incrusta en un palito de helado, que puede ser de madera, le hacemos un agujerito, o también vienen unos palitos de helado de plástico que ya tienen un agujerito. Se incrusta el lentecito ahí y lo que se hace se coloca sobre la cámara de un celular. Y ese va a ser el eje, el lente de nuestro microscopio. Y después con dos tubos de papel higiénico lo que plantean estos profes es armar un soporte donde en el tubo más grande colocamos la muestra biológica, que puede ser una muestra de levadura, de modo del pan, de crema cortada, de leche, etc. Y debajo de la muestra una fuente de luz, como funcionan los microscopios ópticos. Esta fuente de luz en el manual nos explican cómo armarla con una luz LED de 3 voltios y una pila, pero en realidad si no se consiguen estos materiales se puede utilizar una fuente de luz, por ejemplo una linterna de otro celular. No es necesario armar el sistema de iluminación si tenemos la posibilidad de tener una linterna, por ejemplo. Entonces la fuente de luz ilumina por debajo a la muestra que estamos intentando observar y con nuestro celular que tiene su cámara adaptada con el lente ojo de láser podemos amplificar la imagen de la muestra y obtener, por ejemplo, este tipo de imágenes que estoy mostrando ahí en el PowerPoint, que también es una imagen extraída del trabajo de estos profes y del manual del microhook. Otro tipo de microscopio casero, digamos, que podemos fabricar en nuestra casa es un modelo un poco distinto porque no estamos observando una imagen directa de la muestra amplificada, sino que lo que observamos sería una proyección de esa muestra en una pantalla o en una pared. Y es un método bastante simple que requiere de una jeringa, un soporte para que esa jeringa quede en sentido vertical y un puntero láser. Quizás el puntero láser es lo más difícil de conseguir, pero bueno, también se consigue en librerías y es relativamente económico. Básicamente este trabajo, que también se los dejamos posteado en el PowerPoint, plantea esto, digamos, la aplicación de las leyes de la óptica para amplificar una muestra biológica que estaría pendiendo de la jeringa. Tenemos que lograr que lo que queremos observar, penda de la jeringa, penda una gotita, y que esa gotita quede atravesada por la luz del puntero láser. Una vez que el puntero láser atraviesa esa gotita que pende de la jeringa, bueno, a la cual le hicimos un soporte, que en realidad no explica muy bien cómo hacerlo, ahí tenemos que apelar al ingenio y a las herramientas de cada estudiante o de cada docente. Una vez que el puntero láser, que la luz del puntero láser atraviesa la gotita, veremos proyectada en la pantalla o en la pared la imagen amplificada hasta mil veces de lo que sucede en esa gotita de muestra. Esto nos sirve, por ejemplo, para preguntarnos si tenemos la crema contaminada, si la leche está contaminada, o qué bacterias hay, por ejemplo, en la crema, si hay bacterias en la leche, si el agua de red tiene microorganismos, comparar, por ejemplo, el agua de red con el agua de un charco, el agua de una pileta estancada. Eso nos permite observar microorganismos, a grosso modo, la proyección del microorganismo en una pared. Y obviamente también es una experiencia muy rica para trabajar todo lo que es la óptica y las leyes de la luz, digamos, desde física. Bueno, otro recurso que podemos utilizar desde nuestra casa son recorridos virtuales por colecciones de seres vivos en museos o no, digamos, hay algunas páginas que son solamente galerías de fotos, y algunas actividades que proponen los museos también. Por ejemplo, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernadino Rivadavia, que está en Buenos Aires, a partir de esta situación de desviamento social obligatorio, se propuso hacer actividades relacionadas a las muestras del museo para trabajar en la casa. Y presentan, si ustedes entran en la página del museo, lo primero que les va a salir es esto, actividades para hacer en la casa, y tenemos, por ejemplo, para armar un paleoparque y el adivinador de dinosaurios, que tiene más que ver con paleontología, que es uno de los fuertes del museo. Y después tenemos Observando Aves, que yo me descargué el PDF y es realmente hermoso, es una guía con ilustraciones de aves, que las líneas pueden colorear, y algo que me parece muy poderoso y muy pertinente de trabajar, es que la guía está a sincapié en la observación de registros, digamos, la construcción de registros, en el sentido de que tenemos las especies de aves que podemos observar, son especies nativas de Argentina, de Córdoba también, y podemos anotar alrededor de cada especie cómo estaba el día cuando lo observamos, en qué horario, qué otras cosas podemos anotar, qué otras variables podemos anotar, y bueno, para mí trabajar el registro en las ciencias naturales es siempre algo muy pertinente, y está más que nada apuntada a nivel inicial o primaria. El teatro de sombras que plantea el museo también tiene que ver con nivel inicial o primaria, y es una plantilla PDF con los mamíferos de Argentina, especies autóctonas, especies nativas, y nos permite imprimir las figuras o calcarlas desde la pantalla, y bueno, justamente hacer teatro de sombras con estas especies que a veces son poco conocidas, y que siempre está bueno revalorizar. Es una actividad que también se puede llevar a cabo en consonancia con otros espacios curriculares, como arte, o lengua, literatura, y también más apuntada a nivel inicial o primaria. Por otro lado, el museo no solo ofrece estas actividades para hacer en casa, que están específicamente pensadas para este contexto, sino que en general la página del museo ofrece otras olapas, como por ejemplo esta de divulgación, donde se postean las últimas noticias de investigaciones relevantes de Argentina. Y esto sí ya se puede trabajar en un nivel primario o secundario, en el sentido de poder transmitir un poco cuáles son las últimas investigaciones, qué se investiga en el museo, un poco relacionado a las ciencias de nuestro país, se puede trabajar con estas noticias como disparadoras, o como propuestas centrales de alguna actividad. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. En esta página que comparto, van a quedar todos los links disponibles para que los tengan, básicamente lo que tenemos es una galería de fotos de hongos. Me pareció un recurso piola para compartir, ¿por qué? Por dos cosas. Primero, porque a los hongos generalmente o usualmente se los toma como personajes secundarios de los ecosistemas, se relega un poco la enseñanza en profundidad de la diversidad de estos organismos, que son sumamente importantes. Y por otro lado, porque es una página que, si bien está un poco desactualizada en términos de la interfaz, o sea, uno la abre y no es como en las últimas páginas que tiene un montón de entradas y posibilidades, esto por un lado es una potencialidad porque nos permite usarlo con personas que por ahí no tienen tanto manejo informático y nos permite acceder a fotografías con buena resolución y con datos taxonómicos certeros, chequeados, de las distintas especies de hongos, que seguramente en muchas casas, jardines, veredas o plazas, también existen estas especies de hongos y podemos proponerle a nuestros y nuestras estudiantes comparar las especies que encuentran en su casa con las que encuentran en esta galería y a su vez también que los y las estudiantes se vayan familiarizando con la notación científica y con las categorías taxonómicas que se utilizan. Bueno, este recurso lo voy a compartir, me voy a salir del PowerPoint. Es un paseo virtual por el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Este recurso fue diseñado por el equipo del Museo Nacional de Madrid y por Google. Google, con su servicio al igual que Google Street, fue tomando fotos del museo y logró hacer este tour virtual que es impresionante. Lo podemos recorrer como recorreríamos un mapa de Google Street, digamos, haciendo doble clic hacia adelante y desplazándonos con las flechas, pero también, y lo que a mí me parece más práctico, se puede recorrer utilizando esta flechita que tenemos acá a la derecha, que nos va directamente rotando por las salas del museo y nos ofrece información descriptiva de lo que vemos. Por ejemplo, la exposición de geología nos dice qué tenemos en esta exposición, nos dice a qué pertenece este esqueleto que estamos viendo, esta otra sala nos cuenta de qué se trata, y así, con esta flechita de la derecha, vamos pasando, digamos, por zonas y por salas concretas del museo, una tras otra y con descripciones. Pero también siempre podemos optar por esta otra forma de desplazarnos, que es como haríamos en el Google Street, que es simplemente haciendo doble clic, y acá también podemos rotar y acercarnos a las vitrinas, fíjense con el detalle que se ven, las fotos y lo que vemos, está muy bien armado, digamos, está muy bien armado y tiene acceso a todos los ejemplares del museo con sus descripciones. Voy a volver al Power. Bien, saliendo un poco de lo que son los recorridos virtuales y las actividades pensadas por museos, tenemos este otro recurso que se llama Padlet. También voy a salir del Power para mostrárselos, porque armé uno especialmente para esta presentación. Bueno, fíjense, Padlet es un muro. Es básicamente un muro que, disculpen, nosotras y nosotros como docentes podemos construir para que nuestros y nuestras estudiantes dejen comentarios, fotos, enlaces, comenten las intervenciones de otros y otras compañeros y compañeras, opinen. Es un muro colaborativo, un muro donde simplemente uno entra con el link, o sea, yo como docente configuré este muro. Aquí en la pestaña de configuración puedo cambiar todos los aspectos de este muro, puedo cambiar el título, puedo cambiar la descripción, el ícono, el link, el fondo de pantalla, por ejemplo, si le quiero poner otra foto. Todo eso se configura desde esta pestaña, configuración. Por otro lado, también puedo decidir si los comentarios figuran con autores o autoras, es decir, que figure la persona que lo hizo, cuál es la posición de las últimas publicaciones, qué se puede hacer con los comentarios, si se puede reaccionar, poner me gusta, votar, dar estrellas, poner una nota. Todo eso podemos configurar como docentes o como creadores de un Padlet en esta aplicación. Tienes cambios sin guardar, sigue trabajando. Bueno, pongo guardar y ahí ya me voy a guardar el tema que lo cambié. Por otro lado, en esta pestaña que dice compartir, podemos cambiar lo que es la privacidad. Al Padlet puede acceder cualquier persona que tenga el enlace del Padlet, que es este que ven acá, que simplemente se copia y se pega en donde se quiere compartir. Ahora, si queremos que aparte del link de enlace, las personas tengan que poner una contraseña para entrar a nuestro Padlet, también lo podemos hacer desde esta pestaña de compartir, cambiar privacidad y allí le ponemos una contraseña. Para acceder a Padlet es completamente gratuito para quienes tenemos una cuenta de Gmail. Padlet es como un servicio accesorio de Google, al cual podemos acceder solamente por tener una cuenta de Gmail. Con una cuenta de Gmail podemos hacer hasta 3 Padlets en simultáneo, no más que esos. Por ejemplo, yo que tengo 10 cursos, de repente no puedo usar con todos Padlets porque solamente tengo una cuenta de Gmail y solamente pude hacer 3. Pero bueno, siempre se pueden usar otras cuentas o pagar una suscripción y ahí sí tenés acceso a más muros. Entonces, si les pasamos este link y ustedes quieren dejar un comentario, por ejemplo, sobre esta charla, simplemente entran al Padlet, hacen doble clic en el muro y ya pueden dejar su comentario con un título y con un cuerpo, por ejemplo, o escribir cualquier cosa para mostrar. Y a su vez, en el comentario pueden subir fotos, dejar un enlace o sacarse una foto y postearla. Y esto tiene que ver con lo que contaba Ale un poco del concurso de fotografías, por ejemplo, si les proponemos a nuestros y nuestras estudiantes que identifiquen seres vivos de su hogar, que identifiquen vertebrados y vertebrados, o les vamos introduciendo algunos criterios de clasificación y les pedimos que coloquen allí a los seres vivos, podemos armar tantos Padlets como categorías, estemos trabajando y que nuestros y nuestras estudiantes tengan que postear fotos de los seres vivos en cada una de ellas. Y, bueno, a su vez pueden comentar las intervenciones que otros compañeros y otras compañeras hayan hecho. Por eso como que recupera un poco la intervención de todos y todas en un mismo espacio que por ahí está faltando un poco en esta modalidad remota. Seguimos. Bueno, el otro recurso que tenemos es esta app para editar imágenes y videos, que en realidad es para cualquier propuesta, no tiene que ver solamente con este eje. Me pareció importante compartirla. ¿Por qué? Porque, bueno, supongo que habrá muchos y muchas docentes que necesitan grabar videos, compartirlos con sus estudiantes. Y esta app me pareció muy fácil de usar. Probé varias y me quedo con esta porque tiene una interfaz muy amigable, es muy intuitiva, nos permite hacer un montón de cosas, es gratis, es liviana, se baja desde Play Store para Android. Y algo que está bueno es que cuando podemos guardar el video que editamos nos permite bajar la calidad. Y al bajarle la calidad al video, como ustedes sabrán, se reduce su tamaño y la cargan las plataformas educativas. O enviárselo a nuestros estudiantes es mucho más simple y fácil porque obviamente el video pesa menos y también es más fácil para los y las estudiantes descargar el video cuando ya le bajamos un poco la calidad. Y, bueno, permite hacer un montón de cosas, cortar los videos, dividirlos, cambiarles la velocidad, ponerles filtros, recetas, todo lo que se imaginen y es muy, muy fácil de usar. Un poco para pensar en el registro como un contenido central de las propuestas, me pareció lindo compartir esta app que también está disponible en Play Store para Android que tiene que ver con crear animaciones stop motion. Las animaciones stop motion son animaciones que te basan en cuadros estáticos que son fotografías. Entonces, por ejemplo, si les pedimos a nuestros o a nuestros estudiantes que realicen un plantín, un germinado, un brote o que cultiven alguna hortaliza o mismo que cultiven microorganismos, podemos proponerles realizar un registro fotográfico de la evolución de esa experiencia que están llevando a cabo y que ese registro fotográfico culmine en una película stop motion, en un video stop motion que estoy segura que les va a animar a hacerlo y va a ser como un condimento más en esto de registrar cómo evoluciona una experiencia a lo largo del tiempo, ya que, bueno, con esta aplicación nos permite introducir las fotografías y realizar una animación que represente la evolución de lo que estamos registrando. Bueno, aplicaciones de microbiología, traje para compartir dos. Esta que tiene más que nada potencialidad para usarse en el nivel inicial, en el nivel primario, bacterias en 3D educativo, es una aplicación disponible en Play Store para Android, es una aplicación muy liviana, de esta productora que se llama Mosaic 3D, que tiene un montón de aplicaciones educativas, y básicamente lo que nos proporcionan son imágenes 3D de bacterias. Por ahí no hace tanto hincapié en lo que es la interacción del estudiante con la aplicación, no es que tiene actividades, cosas para responder, cosas para resolver, es más que nada una galería de imágenes en 3D que nos permite clasificar lo que queremos ver según los criterios de clasificación de los microorganismos, que eso es interesante, porque, bueno, obviamente para buscar una determinada imagen debemos aplicar algún criterio de búsqueda y en ese criterio de búsqueda estaríamos movilizando contenidos acerca de la forma, tipología de bacterias, etcétera. Como ven en la imagen en el PowerPoint, esta aplicación nos permite ver imágenes de los 3 tipos de bacterias básicos, esferas, barra y espiral. Dentro de cada uno de esos tipos las subdivisiones, por ejemplo, en esfera monococo, nitococo, septococo, etcétera. Y también tenemos una pestaña de anatomía que nos brinda una imagen de los elementos subcelulares de las bacterias, una pestaña de simulación que nos cuenta una historia con sonido y nos muestra distintos tipos de bacterias y una pestaña de pared celular que nos muestra en 3D las diferencias entre bacterias gram-positiva y gram-negativa. Es más que nada, el fuerte de esta aplicación pasa por lo visual, las imágenes 3D. Esta otra aplicación, Microlab Studio, ya deja un poco de lado esta cuestión de la imagen en 3D, no se centra tanto en lo visual, en la representación 3D de las bacterias, sino que sí incorpora, digamos, actividades, juegos, juegos de trivia, juegos de verdadero o falso. Ya es más pensada para un nivel primario o secundario. Y se centra particularmente en parasitología o bacteriología clínica, digamos, hace mucho hincapié en los contenidos que pones en juego, hace mucho hincapié en lo que es bacterias patógenas, bacterias no patógenas, factores de patogenicidad, etcétera, digamos. Tiene más que ver con un enfoque más de ese sentido, de los agentes patógenos y los agentes patógenos que podemos encontrar en los alimentos, en la casa, etcétera. Sí moviliza un poco más de profundidad en los contenidos y por eso yo la usaría para un nivel más secundario o el ciclo superior de la primaria. Y, bueno, seguimos con las aplicaciones en esto del reconocimiento de seres vivos, del reconocimiento de categorías taxonómicas, clasificación, etcétera. Traje 2 aplicaciones que en realidad son muy similares, así que no voy a profundizar en cada una de ellas, que son aplicaciones para identificar plantas. Con estas aplicaciones básicamente las descargamos desde Play Store, la aplicación nos va a pedir que nos registremos, nos va a pedir acceso a la cámara y una vez que tenga acceso a la cámara podemos agarrar cualquier planta que querramos saber el nombre y le sacamos una foto y la subimos a la aplicación y cuando la subimos esta aplicación nos va a comparar nuestra planta con una base de datos que ella tiene y nos va a decir qué planta es o qué planta podría ser, nos va a tirar o opciones o la planta una única opción, digamos. Algo que me parece interesante de estas 2 aplicaciones es que ambas funcionan como bases de datos colaborativas, lo que quiere decir que los usuarios también pueden subir información y pueden subir descripciones de plantas y pueden subir categorías taxonómicas actualizadas y así aportar a la base de datos y que de esa forma otras personas en cualquier otra parte del mundo se valgan del aporte que cada uno hizo para identificar sus plantas. Obviamente la información que cada uno sube se chequea por los administradores antes de ser publicada, no es que cualquiera puede subir cualquier cosa y queda como un dato certero. Eso me parece interesante para trabajarlo en términos de construcción del conocimiento científico, esta cuestión de lo colaborativo, de lo colectivo y del cúmulo que va creciendo gracias al aporte de todos y todas. Por otro lado, como una desventaja, podría señalar que ninguna de las dos incluye nombres vulgares o nombres populares, como se le llama. Solamente se manejan con categorías taxonómicas de género y de especie y generalmente la identificación se hace en lo que es la categoría de género. No logra identificar especie a menos que las especies tengan categorías muy discretas entre sí. Si no, se basa directamente en el género. Pero bueno, es una aplicación interesante y es una propuesta linda para algunos o algunos estudiantes que sean especialmente entusiastas del mundo vegetal y de las plantas. Y bueno, por último para esta parte, para desarrollar la huerta, para desarrollar plantines, para abordar el tema de la semilla, siempre es recomendable chequear la página del INTA, que es un instituto nacional que tenemos y que es muy, muy bueno y tiene muchísimos materiales para llevar al aula con información que está realmente trabajada como para que lo podamos hacer con facilidad y está muy chequeada y muy accesible. Voy a pasar ahora a darle la palabra a Ale. Bueno, gracias. Espero que no se abrumen con tanta información. La parte de las propuestas para la casa no la hacemos desarrollar en diapositivas porque imagínense que cada diapositiva tiene como 6, 7 propuestas, no íbamos a terminar más. Entonces preferimos que visualmente reconozcan los programas y las apps que pueden ingresar. Pero mientras tanto les vamos contando. Ya podemos empezar. Anita, para este eje para fenómenos químicos, qué propuestas hay para que desarrollen los chicos en la casa y las chicas en la casa. Bueno, el reconocimiento de materiales en objetos de la casa, las ventanas, las paredes, las puertas, los muebles, es una actividad muy interesante no solamente para clasificar o para catalogar qué materiales disponemos en una vivienda o incluso las prendas de vestir, sino la función de cada uno de esos materiales. Acá se cruzan la física y la química otra vez y, por ejemplo, en segundo grado se trabajan materiales translúcidos, transparentes y opacos. Entonces se puede ver a ver, bueno, qué vidrio, si el vidrio del baño es translúcido, es transparente, es opaco, por qué, por qué se usa la madera como no conductora del calor o de la electricidad, por qué se usa el metal como conductor del calor y de la electricidad, qué pasa con cómo se hacen las ollas de cocina, bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden trabajar, no solamente en nivel primario sino en nivel secundario y acá sí propiamente es de química porque ya está en secundaria la composición química de algunos objetos, sobre todo los que son de compuestos del carbono y los metales, es bastante interesante. Bueno, sigamos, Anita. Bueno, fenómenos químicos en el hogar, como les decía, la cocina y el cuerpo son los laboratorios por excelencia de la casa, pero se pueden trabajar muchísimos temas, la combustión es una reacción química muy importante que no solamente se lleva a cabo en la respiración sino cuando prendemos una hornalla y acá está interesante esa actividad que se hace en tercer grado que directamente se prende una velita y se le pregunta a los chicos a ver qué pasa si uno pone encima un vaso, un vaso grande, ¿no? En general son esas campanas en la escuela tipo sangucheras, entonces ahí hay muchas hipótesis que pueden platear los pibes y las pibas y bueno y después se ve que obviamente la vela se apaga entonces también empieza porque se apaga la vela y de ahí se salta rápidamente al tema que también tiene una significancia social muy importante que es la gente que se muere intoxicada en invierno en lugares así que no tienen acceso al gas natural con braceros encendidos duerme con los braceros encendidos y no se despiertan porque se intoxicaron con el monóxido de carbono entonces se puede trabajar ese tema perfectamente después en cuanto a la neutralización bueno todo ustedes saben que bueno neutralización es la reacción de un ácido con una base pero en la vida cotidiana por ejemplo en la farmacia hay antiácidos el bicarbonato y bueno qué pasa si mezclamos el bicarbonato por ejemplo con el vinagre que es un ácido hay una práctica muy linda que ustedes ponen adentro de un globo ponen bicarbonato y adentro de una botella con la cual podamos atar después la boca la podamos atar el globo ponen vinagre cuando tiran el bicarbonato adentro de la botella se desprende gas y se infla el globo es muy llamativa la experiencia entonces podemos trabajar todo lo que tiene que ver con la neutralización y los productos de la neutralización que la secundaria se va a escribir la ecuación que representa esa reacción en la primaria ya solamente con lo fenomenológico alcanza los procesos de oxidación naturales uno los puede ver no sé en las carrocerías en chapas de de ventanas de puertas de techos pero también un poquito de virulana que ponga la mamá o el papá en la cocina y la deje al aire libre con un poquito de agua bueno eso lo pueden trabajar también como oxidación hablando de la primaria también todo este tema de ya más en la secundaria vienen los intercambios de energía que hay en los procesos químicos en la secundaria se puede escribir obviamente la ecuación de combustión bueno pero este proceso químico de combustión la combustión libera energía mucha energía esas reacciones exotérmicas decimos liberamos calor pero para que haya combustión hay que meter una chispita y después la cocción de los alimentos creo que está en la próxima opositiva te lo cuento ahora pero espera espera que te va a faltar la cocción de los alimentos son ahí hay procesos de desnaturalización de proteínas por ejemplo que se puede trabajar en los años superiores de la secundaria que son procesos endotérmicos necesitan calor para que el huevo para freír un huevo o para hervir un huevo necesitamos calor si no calentamos no no se no se hace el huevo no se coagula las proteínas muy bien y también otro tema muy interesante sobre todo los que vivimos hacer las sierras es la prevención de incendios entonces cuando uno trabaja la combustión bueno está todo el tema de cómo se produce el fuego cuando no sé si ahora se podrá pero siempre es muy interesante traer bomberos a la escuela y ellos les cuentan acerca de bueno que el tiramuro el fuego tiene tres componentes que si no está uno no no se produce el fuego entonces si no hay el combustible el comburente la chispa entonces la gente por ejemplo que viven en edificios bueno o en una casa grande si hay fuego a una habitación ¿qué conviene hacer? cerramos una puerta no cerramos una puerta bueno todos esos son contenidos que están tanto en la primera como en la secundaria sistemas materiales hoy en día ya se trabaja en quinto grado y también en la secundaria como contenido del eje de los fenómenos físicos y químicos la mayonesa casera es un ejemplo de un sistema material que está en el límite es heterogéneo pero está en el límite entre el homogéneo y el heterogéneo es muy fácil también promovemos contenidos yo le decía a Micaela al principio que hay contenidos que la escuela no enseña que estaría bueno que la escuela enseña a cocinar por ejemplo muchas cuestiones más pero en principio está digamos esto de amigar al chico y a la chica con la con la cocción con la cocina es interesante bueno después experiencias esto también ya es química y es es biología hay experiencias por ejemplo poner una plantita en una en una bolsa y después ¿qué pasa con la evapotranspiración? que ustedes vieron que la bolsa en un tiempo se llena de gotitas de agua se condensa el agua bueno también hay esto tiene que ver incluso con el ciclo del agua a veces no sabemos mucho cómo trabajar el ciclo del agua en la primaria también en quinto grado también este volviendo un poquito a las plantas podemos trabajar en la casa ¿qué pasa si a una hojita de la planta no a toda para no matarla pero a una hojita de la planta la tapamos con una cartulina negra y qué pasa con esa hojita y el resto de las hojitas cuando pasa el tiempo eso lo pueden hacer perfectamente en la casa registrar sacar fotos plantear hipótesis se va a poner amarilla se va a poner verde se va a caer no se va a caer digamos son todas actividades muy interesantes de indagación y que se pueden hacer en la casa bueno sigamos bueno ya en un orden un poco más creciente de complejidad es una actividad hermosa tomar y además para el consumidor a mí no me gusta hablar mucho de la educación al consumidor porque parecería como la educación al que va a ir a comprar al supermercado y nosotros estamos proponiendo cultivar la comida en la casa pero sí es importante como ciudadanos tener en cuenta leer saber reconocer los nutrientes que dicen que tienen los comestibles o sea esa lectura de las etiquetas ahora les va a mostrar también una app Anita que tiene que ver con ese tema o sea que en la casa están disponibles de productos de limpieza productos alimenticios no sé algunos de ferretería cuestiones donde está la composición química o a veces en nutrientes si es de alimentos a veces como una receta como está formado el producto está bueno entonces esto de esa lectura y después también el padre es una herramienta hermosa para poner un muro con conclusiones la mayonesa dice esto el jugo el jugo por ejemplo ustedes sabían que los jugos que vienen en polvo hay jugos de naranja riquísimos que tienen un montón de componentes lo único que no tienen es naranja pero tienen varios aditivos bueno lo que les decía antes de la cocción de alimentos hay también todo un tema que tiene que ver con la naturalización de proteínas que pasa con las vitaminas porque algunas vitaminas se destruyen con la cocción y otras no las liposolubles las hidrosolubles esto ya para el ciclo superior producción de líquidos limpiadores perfumes cosméticos esto se puede hacer en la primaria perfectamente y en la casa incluso no hay que digamos por ahí haría falta un termómetro de hasta 100 grados pero es lo único de última si no digamos como generalmente los productos cosméticos se fabrican mezclando una parte hidrosoluble y una parte de hidrosoluble en grasa y bueno más o menos a grosso modo ver que no no hierve ninguno de los dos pero se puede hacer perfectamente hay líquidos limpiadores que se hacen con bicarbonato con vinagre y que son en frío bueno después para todo el tema de ácido base pH bueno en la casa se pueden hacer también esto es calentar nomás mezclar con remolacha repollo repollo colorado pétalos de flores se pueden hacer indicadores mostrar que por qué por ejemplo un saquito de té cuando le ponemos limón se aclara bueno o sea que hay hay mucha química hay un libro que es así hay química en la cocina mucha química en la casa bueno creo que te toca a vos con lo bueno acá les vuelvo a compartir algunos recursos que podemos utilizar para enriquecer estas propuestas este recurso en realidad así como la aplicación de edición de video la aplicación para hacer stop motion no se relaciona fundamentalmente con la química per se sino que cada docente le puede poner su contenido se los voy a mostrar en pantalla esto voy a ir cerrando así no Muvit Muvit es una plataforma para crear videojuegos educativos desarrollada por un equipo de docentes cordobeses y es una plataforma completamente gratuita a la que nos registramos con nuestro correo electrónico yo me voy a loguear ahora mismo así se las muestro básicamente funciona como una red social en el sentido de que al loguearnos en Muvit creamos un usuario y podemos seguir a otros usuarios y que otros usuarios nos sigan a nosotras lo que van a seguir en realidad son los juegos que hagamos y nosotros a su vez podemos buscar juegos de otras personas por ejemplo si quisiéramos jugar o quisiéramos que nuestros o nuestras estudiantes jueguen un videojuego educativo podemos buscarlos en la página de inicio de Muvit por categoría por nivel o directamente con un pin de juego los pin de juego de Muvit son números son una combinación de números que funcionan como un DNI de los videojuegitos o sea que con ese código ya nos aseguramos de que nos lleva directamente a ese videojuego y todos los videojuegos creados en Muvit son públicos y quedan colgados en la página digamos no es que uno puede crear un videojuego descargarlo utilizarlo en su aula y que no quede para nadie más si nosotros nos logueamos en Muvit y creamos un videojuego va a quedar disponible para el resto de docentes y obviamente para nuestros estudiantes y para utilizarlo en nuestras aulas entonces aquí yo puedo invitar a mis estudiantes a jugar todos los videojuegos que otros profesores han creado y a su vez puedo crear un videojuego sobre algo que yo esté trabajando en mi aula y a mí me ha servido mucho porque son videojuegos muy simples que de repente se pueden utilizar para una actividad de inicio para indagar ideas previas y son sumamente personalizados podemos hacer historietas en las que las personas que seamos nosotras mismas sean nuestros estudiantes y a los chicos les encantan estas cosas se recopan como para nivel inicial y primaria sugeriría crear un videojuego nosotros como docentes y hacerlo jugar a los estudiantes pero ya para secundaria también podemos invitarles a nuestros estudiantes a loguearse en Movist que es completamente gratuito y seguro y que sean ellos quienes diseñan un videojuego para diseñar un videojuego simplemente tienen que elegir entre estas tres mecánicas un juego simple o un nivel de juego o un juego multinivel que conjuga las dos cosas digamos un juego simple con varios niveles a su vez cada juego simple puede ser una trivia un juego de tarjetas de memoria un juego de historietas un juego de coincidencia y bueno está sumamente guiado en proceso de construcción yo lejos de saber programación he creado videojuegos para usar mis clases y está muy bueno al ser usuarios nuestros estudiantes podemos ver un resumen de los resultados que han obtenido podemos ver qué respuestas han dado y eso nos permite indagar un montón sobre las ideas acerca de los contenidos que están manejando y como les digo si les proponemos a nuestros estudiantes realizar ellos un videojuego obviamente es sumamente rico ver qué preguntas hacen qué contenidos movilizan al hacerlos qué plantillas eligen es una actividad que es muy rica para hacer en el aula y que a los chicos les gusta mucho muy bien les va a quedar el recurso igual compartido voy a volver al power los otros recursos que se relacionan específicamente con la química son los laboratorios virtuales de química hay un montonazo de laboratorios virtuales de química estos son solo 3 que a mí me parece que están buenos porque están muy completos practice lab biomodel y chem collective los laboratorios virtuales son simulaciones o sea son representaciones computacionales de la realidad que emulan un laboratorio y al emular un laboratorio tenemos todos los artefactos de laboratorio podemos incorporar como contenido lo que es material de laboratorio protocolo de seguridad etcétera y a su vez tenemos distintas experiencias de laboratorio que nuestros y nuestras estudiantes pueden realizar de manera 100% virtual desde su computadora o desde su celular en el caso de tenerlos alterando variables colocando distintos elementos y realizando experimentos como realizarían en el laboratorio pero de manera virtual por otro lado tenemos las simulaciones interactivas de FED que es una plataforma de la universidad de Colorado y que yo las amo con toda mi alma y las uso mucho en mis clases porque son muy simples de entender tanto para mí como para los y las estudiantes por ejemplo acá tengo abierta una simulación de FED acerca de los cambios de fase tenemos en la misma simulación podemos abordar los estados de la materia los cambios de fase o sea los cambios de estado entre la materia y las interacciones moleculares en los cambios de fase por ejemplo este entorno si ustedes se fijan es un entorno muy amable que simplemente leyendo un poco los elementos nos damos cuenta qué nos quiere decir cada cosa tenemos podemos elegir qué materia queremos representar neón argón oxígeno en el caso del oxígeno por ejemplo que es una molécula vía atómica nos representa cada partícula con los dos átomos de oxígeno el agua que es una molécula formada por tres átomos están presentes los tres átomos y nos permite cambiar estas variables por ejemplo aumentar aumentar o disminuir la temperatura aumentar o disminuir la presión la presión aquí incorporando más agua al sistema o la presión aquí bajando la tapa hasta que en un momento explota colapsa y vuela por los aires pero bueno no es lo que tiene que suceder permite a los y las estudiantes justamente familiarizarse con esta cuestión del toqueteo de variables y ver cómo ese toqueteo qué pasa si subo si bajo la presión si subo si bajo la temperatura aquí tenemos un diagrama de potencial de interacción y un diagrama de fase por ahí para un nivel un poco más avanzado la interpretación de gráficos nos permite ver qué pasa con un sistema según las variables que nosotros vayamos cambiando en el mismo y bueno obviamente pensando en los cambios de estado y en los cambios de fase de la materia por ejemplo aquí tenemos sólido líquido y gaseoso nos muestra cómo están las partículas de cada una de estos de estas materias en función del estado en que se encuentren y bueno están muy buenas las simulaciones de PET son gratuitas y tiene un montón de simulaciones para chequear de todos los contenidos de ciencias naturales seguimos bueno en consonancia con lo que comentaba Ale sobre este ejercicio de revisar el etiquetado de nuestros alimentos y de nuestros productos del hogar les presento en este caso dos aplicaciones estas aplicaciones no son no fueron diseñadas con fines educativos y no fueron diseñadas desde un punto de vista químico pero son herramientas muy poderosas para incorporar una propuesta didáctica justamente por eso digamos porque nos brindan información acerca de las etiquetas de nuestros alimentos que podemos recuperar y darle sentido digamos en el marco de una propuesta más amplia que llevemos a cabo con los y las estudiantes son aplicaciones muy livianas también se bajan para Android nos piden loggearnos con una cuenta de Gmail una cuenta de Facebook y nos piden acceso a la cámara una vez que tienen acceso a la cámara simplemente la cámara toma una foto de la etiqueta del producto que tiene que ser un producto alimenticio de higiene o cosmético con otro tipo de productos no funciona yo lo probé por ejemplo con una revista y obviamente no funciona porque la aplicación ya advierte que es para alimentos higiene o cosmética qué información nos devuelve la aplicación cuando escaneamos el código de un alimento nos dice qué componentes están presentes en ese alimento qué aditivos son perjudiciales para la salud nos brinda un ranking digamos de peligrosidad desde alimentos que están en rojo en amarillo o en verde siendo los rojos digamos los más peligrosos y al ser alimentos peligrosos o digamos no recomendables para el consumo nos ofrece alternativas más saludables o alternativas más amigables con el medio ambiente porque también tiene en cuenta eso digamos tiene en cuenta que los componentes de los alimentos o de los productos si su proceso de extracción está o no en consonancia con el cuidado del medio ambiente un para mí una desventaja que tienen estas aplicaciones es que las dos fueron diseñadas en Europa y bueno obviamente hay muchos productos que coinciden que tenemos aquí en Argentina que se lleva la Coca-Cola un montón de productos pero hay otros que obviamente no y en la lectura del etiquetado y cuando nos brinda otras opciones obviamente esas otras opciones hay algunas que no tenemos porque no es una aplicación de Argentina sin embargo está muy buena es muy fácil de usar y a los chicos todo lo que tenga que ver con app les suele gustar entonces pueden ir por su casa leyendo las etiquetas y cuando les dicen los aditivos que contienen bueno ahí sí pueden generar algún tipo de cuadro que reúna cuáles son los aditivos que más se repiten qué composición tienen esos aditivos qué tipo de enlaces tienen qué tipo de moléculas son de dónde salen indagar un poquito más utilizando como app disparadora esta aplicación que a mí me pareció que estaba muy buena bueno y pasamos al último eje de esta presentación bueno ténganos paciencia que esta era la última parte pero hay cosas muy lindas les va a gustar mucho me parece bueno dale empecemos con así decimos rápido actividades para el eje la tierra el universo y sus cambios estas actividades son más bien para nivel inicial donde el paisaje es un contenido central los chicos exploran observan la exploración es el primer contacto con el objeto una vez que uno lo conoce después ya lo puede observar y reconocer entonces esto de dibujar el paisaje que se observa reconocer los fenómenos naturales la lluvia el viento el sol la luna la temperatura son actividades que se pueden hacer obviamente desde la casa con la con la supervisión del o la docente sigamos con la próxima bueno a esto ya más para el nivel primario observación y dibujo del movimiento aparente del sol a lo largo del día bueno sabemos que astronomía es una disciplina que trabaja con modelos de lo real y modelos de lo aparente cuando nosotros hablamos del movimiento del sol sabemos que en realidad la que se mueve la tierra que gira alrededor del sol pero sin embargo vemos que el sol sale por un lugar y se pone por el otro intentamos no enseñar que el sol sale por el este porque yo sé que algunos ya me lo escucharon pero quiero decirles que el sol no sale por el este solamente sale dos veces por año el resto del año ahora lo vamos a ver con un programita no sale por el este porque si no si saldría siempre por el mismo lugar como el día se define el tiempo que está el sol aunque no lo veamos todos los días deberían durar tanto en invierno como en verano el mismo tiempo bueno observación del cielo nocturno ahora vamos a ver para observar el cielo nocturno se puede hacer a ojo desnudo o también se puede hacer con algunos instrumentos como por ejemplo un telescopio que es el primero que se usó para aparte del ojo ahora hay computadoras pero se puede construir un telescopio ahora lo van a ver con Anita casero muy sencillo con un poquito de ayuda de los papás que lo pueden usar tanto en la primaria como en la secundaria hasta con el nivel inicial e ir observando regularidades en el cielo bueno para eso hay que dar algunos contenidos de digamos qué ocurre en el cielo qué pasa en el hemisferio norte hemisferio sur usos horarios bueno hay que dar algunas cuestiones que también tienen que ver con el reconocimiento de los puntos cardinales para reconocer los puntos cardinales en cuanto al movimiento del sol lo que haría digamos hay dos días nada más por año porque el este se define como el día como el lugar por donde sale el sol el equinoccio de primavera o el de otoño o sea el 21 de septiembre 22 o el 21 22 de marzo donde sale el sol ese punto celeste y después bueno se les puede enseñar a los chicos que en la misma casa se fijen si tiene una orientación norte qué pasa si es más fría porque tiene orientación sur cuánto da el sol en la habitación o en el living bueno hay muchísimos contenidos para dar y en cuanto a a esto de que les decía de los fenómenos atmosféricos esto es más ya la ciencia de la la tierra digamos tienen se puede hacer una brújula pero perfectamente en la casa y bueno y que es la que nos va a indicar el norte magnético pero digamos apunta siempre al norte si bien se dice que el norte en realidad la brújula apunta al sur magnético que es nuestro norte pero bueno la brújula apunta al norte y instrumentos para medir la cantidad de lluvia cuando llueve y la velocidad del viento son instrumentos muy sencillos algunos docentes seguramente lo hicieron en la escuela lo se puede hacer en la casa y la verdad que tanto el probiómetro como el anemómetro también están muy indicados para matemática porque ahí hay que tomar medidas y hay que hacer cuentas con bueno incluso el anemómetro para física porque hay que ver con qué unidades se mide la velocidad del viento así que es un tema muy lindo para trabajar sigamos con con la última bueno en cuarto grado se trabaja con suelo y a veces se alcanza a hablar de los tipos de suelo y bueno no es lo mismo de suelo no sé de la ciudad que ya no es suelo o la tierra digamos de distintos lugares incluso en la provincia de Córdoba entonces se pueden dar algunas orientaciones teóricas acerca de bueno los tipos de suelo y también hay experiencias con cómo escurren los suelos que eso se puede hacer en la casa con vasos que se dan vuelta y digamos si se mide el tiempo de escurrimiento pero la verdad que el suelo también es muy un tema muy interesante se da en ciencias de la tierra en la orientación natural es en la secundaria pero bueno el suelo es nuestro sustrato nosotros vivimos prácticamente del suelo y tenemos la mayoría de nuestros alimentos otros vienen del agua pero el suelo en la casa es muy rico como objeto de estudio bueno los movimientos de traslación y rotación de la tierra el sistema sierra luna además los eclipses eso se trabaja mucho y hay hay simuladores que ahora vamos a ver uno que nos pueden mostrar algo de esto y también podemos trabajar bueno qué ocurre a ver cómo nos podemos dar cuenta desde nuestro lugar esto tiene que ver más con física lo que se llama movimiento relativo desde el lugar donde estamos parados cómo podemos ver otros movimientos bueno universo galaxias constelaciones son temas hermosos que se dan hasta en sexto grado en la secundaria y bueno para eso hay que salir hay que salir mirar el cielo ahora por suerte la única ventaja de esta época tan trágica es que el cielo está más límpido hay menos contaminación entonces está bueno salir a mirar el cielo con alguna ayudita docente dibujarlo y ver que si se si hay un planeta hay una galaxia qué constelación cómo todo el recorrido histórico podés bajar un poquito más ahí no lo veía yo ahí está ah bueno espera bueno el recorrido por los hitos más destacados de la historia de la astronomía la construcción de biografía relatos no solamente de los hitos de la astronomía acá tenemos ustedes en secundaria seguramente enseñarán que es un paradigma y que la ciencia esto ya tiene que ver con sociales pero bueno la ciencia es una sola la ciencia tiene también detrás de la ciencia hay intereses la ciencia no es este digamos aséptica y bueno hubo un modelo de universo durante muchos siglos que decía que la tierra era el centro del universo y los planetas incluido el sol giraba alrededor o sea todo este tema que es con el que se comienza a enseñar muchas veces los paradigmas en ciencia porque la astronomía fue la primera ciencia porque el hombre salía salía estaba en el campo y miraba para arriba y bueno y veía que iban ocurriendo regularidades así que toda la parte histórica es muy interesante y trabajarla en conjunto por supuesto con ciencias sociales muy bien bueno voy a mostrarles un recurso después va a seguir Anita este que les decía esperá que voy a voy a ir a cómo cambiar a mi presentar a presentar ahí está lo bien bueno este programa se llama Stellarium después lo vamos a escribir presentando Ale no no vuelvo 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 presentar ahora y abrir el Stellarium a ver esperar un poquito porque es un problema de Stellarium porque no sale paciencia voy a tener que bajarlo cerrarlo y abrirlo de nuevo bueno como en las clases sí sí no sale sí no hay problema compartir ahora decía claro bueno muy bien pero tengo que abrir este programa porque si no no sale porque no hay como minimizarlo ahí tiene ¿lo ven ahora? a ver ¿lo ven que se está agarrando? poné compartir y después lo abrí bueno esperá que otra es la misma vuelvo otra vez presentar ahora toda tu pantalla y después lo abrís bueno presentar ahora ahí estás presentando y ahí abrí el Stellarium muy bien muy bien ahora sí entonces ¿ahí se está abriendo? sí de paso ahí tiene la dirección Stellarium.org es un programa gratuito que se baja de internet lo pueden bajar al celular como app o a la compu y además tiene la ventaja de que ustedes lo bajan no tienen que estar online o sea lo bajan y ya el programa carga todo este programa lo usan algunos planetarios sobre todo los planetarios móviles no sé si recibieron alguna vez el planetario móvil de un profesor acá de Córdoba que tiene es un globo inflable y bueno él usa dos programas uno de ellos es el Stellarium que es un programa para ver el cielo y lo ve el cielo en distintos lugares del mundo no solamente hay una ventana por ejemplo de ubicación que tenemos la posibilidad de ver el cielo en un montón de lugares algunos ya predeterminados nosotros lo vamos a ver ahora desde Córdoba en este momento estamos en tiempo real 19.50 eso se nos fue el tiempo pero también sí también tiene la ventaja de que este programa viaja en el tiempo los viajes en el tiempo son posibles con este programa porque podemos ir para atrás por ejemplo para ver en qué momento salió el sol ven vamos para atrás o también podemos ir adelante o sea podemos ir a nuestro nacimiento y ver a la hora que nacimos cómo estaba el cielo ver las constelaciones y por ejemplo hoy el sol salió más o menos antes de las 7 un poquito antes vamos a correr acá vamos a ubicarnos hacia el este a ver si salió por el este realmente el este está acá no parece que ya salió por el este ¿no es así? entonces bueno ahí está saliendo el sol y como ven el sol sale del este pero hacia el noreste en el solsticio de invierno va a ser el momento donde el sol salga mucho más del este al noreste porque después el recorrido que haga el sol aparente durante el día va a ser más pequeño en cambio en verano el sol va a salir del este pero para el sur porque va a ser un recorrido más grande y al medio va a estar más alto está claro eso acá está la demostración de por qué el sol no sale siempre por el este lo que sí podemos decir es que el sol sale por el oriente que es el a Japón se lo llaman el país del sol naciente y el poniente o el occidente es donde el lugar la franja donde se pone el sol fíjense una cosa vamos a ver hoy por ejemplo hoy a la mañana este programa tiene muchas ventanas ahí ya les mostré la de fecha ahora tiene ventanas de opciones del cielo de la vista bueno brújula cálculos astronómicos tienen un montón acá por ejemplo hay una ventana de luminosidad si nosotros apagamos el cielo se ve las estrellas están lo que pasa que no las vemos justamente por la claridad acá se ve perfecto que salió el sol hace un ratito en este caso estamos a las 8 y 27 de hoy a la mañana y nos muestra el programa también un montón de objetos celestes como estrellas y algunos planetas bueno acá está Venus por ejemplo el lucero del alba y después traza las constelaciones ustedes saben que las constelaciones en realidad son artificios creados por astrónomos que primero trazaron así unas líneas y después encontraron le pusieron nombres a esas líneas bueno este triángulo es obvio porque se llama triángulo pero con mucha imaginación los griegos a través de sus mitos miren miren que hermosura encontraron que bueno que acá había un toro entonces dijeron esta es la constelación de Tauro es una constelación del zodíaco que acá hay un cruce con la astrología que lo podemos estudiar en otro momento pero en este momento hoy por ejemplo el sol salió por la constelación de Tauro y va a estar todo el día en la constelación de Tauro porque las constelaciones del zodíaco justamente son por las que se dirige el sol el sol no va a pasar por acá por Orión Orión es una constelación que se ve en el cielo nocturno de verano en nuestro hemisferio no se ve en el cielo de invierno porque esto dijimos que estamos a las 8 de la mañana acá reconocen estas 3 lucecitas estas 3 estrellas estas serían las 3 marías y bueno y ahora vamos a ir vamos a volver a poner la luminosidad entonces el sol describe a lo largo del día un arco en verano se va a ver mucho más alto porque el día tiene una mayor duración y se va a poner tampoco se va a poner sobre el oeste se va a poner más al norte a ver vamos a 17 vamos a acertar las líneas de las constelaciones entonces el sol se pone este programa también permite que corra solo el tiempo no lo hago acá para que no se me escape y para hacerlo más rápido bueno y el sol se va poniendo ahí eso de las 6 de la tarde ¿ven? entonces ya a la noche ahora por ejemplo volvamos al horario son las 20 por ejemplo bueno a ver más o menos de 19.55 en este momento miren hoy es luna llena o sea que podemos salir a buscar podemos salir a buscar la luna claro decirle a los chicos que busquen a ver dónde está la luna y a ver si la ubican según los puntos cardinales a ver dónde la podemos encontrar a ver qué tenemos acá dónde está la luna a ver vamos a ver por acá miren por acá estaba la luna hace un rato bueno ahí está se va yendo ¿ven? se va podemos seguir el recorrido de la luna que va a pasar dentro de una hora que va a pasar dentro de dos horas o sea que la verdad es una hermosura y después por ejemplo hacia el sur tiene que estar la famosa cruz del sur ¿no? vamos a ver vamos a sacar un poquito lo de las constelaciones a ver si la encontramos por ahí arriba la cruz del sur recuerdan que la cruz del sur miren ¿la ven? ahí ¿se dan cuenta que esa es la cruz del sur? ahí está bueno y por supuesto si queremos ayudita ponemos las líneas se me perdió la cruz del sur ahora o no verá y bueno vamos a buscar era una cruz las ahora no la encuentro las constelaciones a ver ¿dónde queda? bueno vamos a buscar ahora los dibujos ahí tengo ¿ves volado? tiene que estar al sur tiene que estar o sea un poquito más alta ahí está acá está la cruz del sur mezclada con la constelación del centauro ¿ven? ahí la tiene no, no era esa me parece que era la que yo busqué pero bueno un lindo ejercicio a ver la cruz del sur bueno muy bien tiene un montón más de aplicaciones no quiero seguir porque Anita tiene un montón también de aplicaciones para contarles y tengo ahí algunas preguntas no había una pregunta anteriormente pero que que ya fue respondida con lo que iban contando en relación al contenido de la tierra no sé Anita si tenés que mostrar alguna querés mostrar algo más y después les paso una pregunta que tenemos dale para que vamos cerrando ya también si termino rápidamente con los textuales la última parte y vamos cerrando bueno tenemos aplicaciones para el estudio del sol el sol en 3D educativo de la misma productora que bacterias en 3D educativo y es básicamente lo mismo una galería de imágenes de 3D particularmente del sol no del sistema solar ni de la galaxia ni del universo sino particularmente del sol recomendada para nivel inicial y primario para un nivel un poquito más superior tenemos esta otra aplicación que es astronomía para niños y jóvenes que está muy buena plantea desafíos preguntas adivinanzas etcétera como desventaja por lo que pude ver había algunas palabras que tenían errores ortográficos así que bueno el docente o la docente siempre tiene que estar muy encima de esas cosas como para que no no pase por otro lado acá en Córdoba tenemos el centro de interpretación científica de la plaza cielo tierra que tiene una cuenta de instagram que todo el tiempo está subiendo adivinanzas desafíos noticias de divulgación me parece muy importante apoyar este proyecto que es local y a su vez también me parece una estrategia piola para captar la atención de los y las estudiantes ya que bueno es algo que en algún momento se puede visitar y mantiene un poco la atención enfocada en algo más cercano a su realidad aparte del instagram la plaza cielo tierra también tiene su página web oficial en la que también tienen materiales educativos específicamente de astronomía por último así como podemos construir un microscopio casero también podemos construir un telescopio casero el telescopio casero se puede construir en base a dos lupas que por ahí son lo más difícil de conseguir o lo más caro pero tampoco imposible y dos tubos de cartulina simplemente lo que tenemos que hacer es ubicar las lupas en los extremos de ambos tubos construidos con cartulina y superponerlas de modo que la imagen que queremos observar atravese las dos lentes y se va a ver ampliamente amplificada por último para lo que contaba Ale de la posibilidad de proponerles a nuestros y nuestros estudiantes generar un recorrido histórico de los hitos de descubrimiento o de biografías de personajes célebres dentro de lo que es la astronomía se puede usar esta app para ya sin nivel secundario porque bueno implica un conocimiento en informática un poquito más avanzado y esta app dependiente de Google como el nombre lo indica nos permite crear mapas interactivos es decir crear un recorrido al cual le podemos agregar marcadores y en esos marcadores incluir información entonces por ejemplo si queremos describir los principales hitos podemos ir a los lugares en donde ocurrieron y allí agregar un marcador con información quienes fueron los personajes protagonistas lo mismo con las biografías si queremos realizar la biografía de una astrónoma célebre o una persona que hizo un gran aporte a la disciplina podemos reconstruir la biografía a partir de los lugares en los que fue viviendo o por los que su vida transcurrió y agregar allí marcadores con los sucesos importantes de su vida y bueno es así ya fue el último recurso de esta parte y estamos abiertos a recibir preguntas dale mira solo no hay muchas preguntas si algunas fueron en relación a las aplicaciones y las compañeras que estaban acompañando la transmisión fueron respondiendo pero si llegó una pregunta una reflexión que dice ¿cómo podríamos abordar la cuestión de la pandemia del COVID desde una mirada que integre saberes entre los aportes de las ciencias naturales y las otras áreas? ¿se puede indagar sobre el virus? ¿cómo se propaga? ¿por qué cuesta tanto encontrar una vacuna? ¿cuáles son las características? ¿qué implicancias tiene para la salud? ¿hay alguna aplicación o alguna herramienta que acompañe este abordaje? Bueno ¿querés responder vos? Bueno por un lado todo lo que trabajamos en la primera etapa en torno a los seres vivos digamos esto de la conciencia de que existe una microbiota de que existen microorganismos que esos microorganismos son invisibles al ojo humano pero que existen herramientas que nos permiten verlos que a su vez tienen la potencialidad de ser patógenos digamos ese trabajo es muy rico para hacerlo a nivel inicial a nivel primario ir incorporando estas nociones de cómo cosas que no vemos nos pueden enfermar nos pueden afectar se pueden meter en nuestro cuerpo y así como los microorganismos las bacterias también existen los virus que bueno ya es algo mucho más complejo pero se puede empezar a introducir a partir de allí por otro lado desde la química es interesante trabajar digamos el efecto del jabón en la cubierta del virus porque el jabón es lo que destruye al virus porque digamos su cubierta tiene algunas moléculas liposolubles que son vulnerables a ser destruidas por el jabón y entonces digamos hay otros antisépticos o otros desinfectantes mucho más sofisticados si se quiere cuando en realidad está demostrado que el jabón es lo que más mata o lo que también es efectivo siendo barato y siendo accesible y que justamente se relaciona con la naturaleza química de la cubierta del virus por ahí lo podría encarar por ahí por la química en cuanto a las características del virus el tema de la vacuna existen digamos en las simulaciones existen las las representaciones de cómo son los mecanismos patógeno anticuerpo por ahí se puede empezar por ahí qué implica el desarrollo de una vacuna qué es lo que se construye para generar una vacuna empezar con el mecanismo del sistema inmunológico y poder empezar a pensarlo desde ahí y después bueno si protocolos de aprobación y eso podría ser otro tema que se trabaje en relación a otros espacios curriculares también no sé si Ale quiere aportar algo sí sí quiero aportar algo estoy muy de acuerdo con lo que decís Anita es cierto que es algo tiene que ser interdisciplinario tiene que intervenir fuertemente las ciencias sociales también hay que reflexionar acerca de que si bien la vacuna es necesaria también es necesaria que la población esté bien alimentada con un sistema inmunológico muy fuerte y para eso hay que llevar a cabo políticas públicas que en ese sentido después en cuanto al virus en sí y todo el tema de la microbiología yo no lo dije en su momento para no extenderme pero la definición de seres vivos que damos en la primaria no es la de la secundaria en la primaria y en el nivel inicial decidimos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren y en la secundaria ya hay otras características un poquito más complejas para definir un ser vivo hasta hoy la ciencia no sabe si un virus es un ser vivo o no es un ser vivo estamos en el límite como tampoco la primaria discutimos si cuando se cae una manzana del árbol sigue siendo un ser vivo o no sigue siendo un ser vivo o cuando se cae una hojita del árbol todavía la ciencia no ha llegado a eso pero es interesante como dijo Ana ver que digamos cuál es la composición de los virus que tienen que ver justamente con el material genético de todos los seres vivos ahí sí tienen que ver el ARN el ADN cuáles virus son ADN cuál es DRN esto es para la secundaria en segundo año se ve ya algo de célula y se puede dar digamos no toda la composición química pero sí se puede dar en forma aproximada y algo más que quería agregar es que la mayoría de los microorganismos sobre todo las bacterias que tenemos alrededor nuestro no son negativas no son daninas no son amigas nuestras o sea necesitamos la microbiota la flora intestinal entonces también hay que tener cuidado cuando hablamos de la guerra contra la guerra no sé contra quién bueno eso una reflexión de lo crítico también por eso me encantaría incluir a las ciencias sociales una sola pregunta que si es que hay que podamos compartirles si existen algunas otras aplicaciones de la rama de la física que no sea solamente astronomía bueno hicimos un recorte intentamos hacer un recorte digamos pasando un poco por todos los ejes del diseño curricular y seguramente hay muchísimas aplicaciones hay aplicaciones por ejemplo en la secundaria que son simulaciones de movimiento retiro uniforme movimiento de acelerado del tiro oblicuo caída libre ese tema se llama cinemática hay aplicaciones de dinámica que tienen que ver con las fuerzas resortes aplicaciones que simulan el movimiento de un péndulo hay aplicaciones que tienen que ver con circuitos de energía que eso no lo trabajamos acá porque bueno si no íbamos a terminar las 10 de la noche podemos compartirles sí sí igual podemos eso digamos compartirles después también las aplicaciones que sí si no que nos escriban para no compartir eso en la semana claro pero sí sí hay muchísimas bueno no hay otras preguntas bueno no sí quería comentarles que nos estuvieron acompañando a lo largo de la conversación no solo compañeros de Córdoba sino también compañeros de Jujuy de La Rioja de Buenos Aires de Chaco de Santiago del Estero así que bueno esperamos que un poco la conversación y todo lo que fueron compartiendo se pueda resignificar en las aulas de todos los docentes y todas las docentes ¿no? antes de despedirnos le vamos a dar la palabra a Juan Montserrat que nos quiere dejar un saludo y ya vamos terminando bueno felicitaciones hermosa 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 charla hermosa tarde la verdad sorprendido sorprendido de todas las cosas que podemos hacer y de todas las cosas que podemos compartir así que bueno a mí me encantó la propuesta debo decirles que veníamos viendo con Gonzalo con el instituto de qué manera poner un poquito de frecuencia a las demandas de los de las compañeras y los compañeros y creo que es una propuesta inigualable así que bueno a seguirla reproduciendo seguramente tendremos nuevos encuentros en nuestro instituto siempre va a estar ahí donde los compañeros y los compañeros lo necesiten porque de lo que se trata es precisamente de hacer realidad el derecho social a la educación y creo que es una propuesta inigualable así que felicitaciones y buenas noches bueno muchas gracias muchas gracias Juan sí contarle a todos los compañeros y las compañeras que vamos a dejar un correo electrónico para que si tienen alguna consulta Ana y Alejandro van a estar respondiendo también a lo largo de la semana alguna consulta con inquietud que tengan vamos a compartirles el powerpoint con el que trabajaron hoy y también estamos en el sitio web conectate de webc donde hay una mesa de consulta y ahí estamos todos los días en la mañana también construyendo un diálogo con los docentes que somos quienes estamos acá poniendo el cuerpo y trabajando todos los días sí también invitarlos entre las distintas acciones que tenemos en el instituto invitarlos a visualizar un ciclo de videos cortos que se llama educar en red donde ahí nos acompañaron Gabriel Brenner Mariana Maggio Andrea Martino Flavia Piccolo Fernanda del Prato haciendo algunas reflexiones videos cortos en relación a distintas cuestiones y temáticas que hoy los docentes estamos trabajando en las aulas y sí anticiparles que la semana que viene todavía no hemos definido bien en qué día los próximos días vamos a tener otro encuentro con docentes y ahí el eje será la dimensión grupal de las prácticas educativas en tiempo de pandemia así que bueno agradecerles agradecerles el tiempo sabemos que se ha extendido un poquito pero bueno hemos tenido algunos inconvenientes al inicio y bueno muchísimas gracias gracias a Alejandro gracias a Ana que estuvieron trabajando un montón detrás de bueno de esto que pudimos mostrar y a todos los docentes las compañeras y los compañeros del instituto que también estuvieron trabajando hasta ahora bueno muchas gracias hasta luego gracias hasta luego chao bueno bueno gracias 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 gracias